Continúa el reclamo de los trabajadores judiciales, perdón, los trabajadores despedidos del Banco Provincia. Claro, son los jubilados que están reclamando por una modificación que llevó adelante el gobierno bonaerense. Dicen que afecta directamente en sus saberes. Van recorriendo las distintas sucursales del banco, los habíamos visto por la zona norte. Hoy se movilizaron hasta la sucursal de San Martín. Somos un grupo de jubilados autoconvocados. Gracias a que la señora gobernadora en el diciembre del 2017 dictó una ley que modificaba totalmente el régimen jubilatorio que veníamos teniendo. Y lo peor de todo es que encima en todos los medios que tiene a su alcance, o sea el 99%, nos pintó como que somos jubilados de privilegio. Nuestro régimen especial es porque el primer mes de sueldo de todo agente que entra al banco es aportado íntegramente a la caja de jubilaciones. Cada mes que se logra un aumento por paritaria o por cambio de categoría, esa plata también va a la caja de jubilaciones. Y de golpe y por raso, en el mes de enero, en un trámite exprés, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la provincia, bajo vaya a saber qué acuerdo político, en tres horas sancionó esta ley que no solamente perjudica, la imagen que tenemos no solamente va a perjudicar nuestros ingresos porque nuestros ajustes de sueldos estaban ligados a las paritarias y hoy están ligados a pura y exclusivamente el mismo aumento que le dan al ANSES. Pero para eso nosotros hoy, después de jubilados, seguimos pagando el 11% en concepto de jubilación, los activos pagan el 14%. Aparte, la edad de jubilatoria ya la habían cambiado para los hombres a los 60, ahora la estiraron a los 65, pero lo que hay totalmente inconstitucional, antidemocrático, es que la edad de la mujer también la elevaron a los 65 años. La ley que hicieron es un mamarracho jurídico, es inaplicable. Un matrimonio, una pareja de jubilados y pensionados del Banco Provincia, que los dos tributaron a la caja, cuando uno fallece, el que queda debe elegir con cuál de los dos beneficios se queda. Eso es apropiación de fondos, entre otras cosas, y vamos a seguir luchando para que nos escuchen, para poder desenmascarar a esta mujer que quiso hacerle creer a la gente que éramos jubilados de privilegio. No lo somos, no somos piqueteros, no quemamos goma, no tiramos piedra, somos toda gente de más de 60 años, pero que tenemos la dignidad de haber aportado durante más de 35, 37 y hasta 40 años, y nuestros aportes se fumaron. ¡Gracias!